Programa número 20, estamos esperando a Freddy Stock, esto se ha ido armando bien bonito, muchas gracias Angelito que está por ahí también, Patricia, Dick, saludos, estamos esperando a Freddy Stock, Teco, saludos a Panamá, estuvimos ahí con el Teco conversando, pueden buscar la entrevista en YouTube en arroba Emilio el Mago, tenemos algunos confirmados ya para la otra semana, estamos esperando unas confirmaciones para el domingo y ahí se acaba de unir Freddy Stock, lo vamos a invitar inmediatamente porque tenía Yo entiendo que tiene muy poquito tiempo el Freddy Ahí sí, ahí sí Freddy, ¿cómo estás? Está medio oscuro, sí, aquí Ahí te esperamos antes que te acomode en algún lugar, pero ahí se ve Sí, se ve Ahí te veo a contra luz A ver, ahí Ahí estoy como una película pesadilla Ya, a ver, voy a correr por el lugar con más luz, pero sigamos hablando nomás ¿Cómo está ahí Emilio? Oye Freddy, bien tú, ¿cómo está ahí? Bien, gracias, muy amable Oye, muchas gracias también a ti por aceptar la invitación a esta conversa Saludos a todos los que están ahí ya integrándose a la conversa Al vivo Oye Freddy, yo sé que tenéis poquito tiempo, así que vamos a hacer la tal vez un poquito corta para que tengáis Yo sé que está ahí bien ocupado ahora ¿Te molesta que estás formando así? O mejor, es que hay chueco Ya, perfecto Ya Te estuve escuchando con la DEA Ahí está ahí, ahí perfecto Te estuve escuchando con la DEA Y hay una cosa que a mí me llamaba la atención sobre lo que mencionaba Que algo creo que es fundamental Que era aprender a leer los diarios Que era bien particular el tema en términos políticos De las líneas editoriales Por todo lo que te pasó a ti en el último tiempo Pero además de eso Que es algo que a mí me llama bastante la atención Porque yo te escuchaba y tú lees el Mercurio Lees la tercera Pero es súper complejo esa delgada línea Y aprender a buscarla es muy difícil Cuéntanos un poquito para ver si nosotros podemos aprender a hacer eso Bueno, lo que pasa es que todos los diarios tienen su Todos los medios en general, radio, diario, lo que sea Tienen su línea editorial Y hay que aprender a leer la realidad desde aquel momento Porque lo que hacen los medios finalmente Es que te moldean la realidad Porque como decía Nietzsche No hay realidades sino que interpretaciones de ellas Y lo que hacen los medios es interpretar a su gusto Y bajo su criterio Qué es lo que está ocurriendo Por eso hay que saber de quiénes son los medios Quiénes están detrás de los medios Que defienden ciertos medios Y otros no Y eso es lo interesante de todo esto Mientras más medios vayan Más plural van a ser las sociedades también Oye, y ante eso Bueno, yo te estuve escuchando varias veces con el tema del estallido social Desde que te sacaron de la radio ¿Cómo piensas que fue el papel de los medios en el estallido social? Bueno, en todas las crisis Sean cual sean Los medios finalmente Tienden a sincerarse De cómo son Y la crisis lo que provocó fue un sinceramiento De los medios Y yo creo que gracias a eso También como ciudadanos sabemos quién es quién Y incluso ciertos periodistas Que también tienen su forma de pensar Válida, ¿no? Están más de acuerdo O son parte también de unos medios y otros no Yo creo que lo voy a decir, ¿no? Como los medios sincerándose En su postura También frente a la sociedad Que estamos construyendo Ahora, el grueso de los medios Están concentrados Te pasó a ti Que el otro día comentabas Que te echaron de una radio Pero no te echan de una Te echan de siete radios De los conglomerados De once radio Y si a eso le sumas Que más de la mitad de la radio Pertenece a pocos conglomerados A otros económicos En el fondo Lo que te hace ahí es preguntarte Qué tipo de herramienta de libertad de expresión Hay en Chile Cuando Si te pueden coartar Tu trabajo Se juntan Dos, tres, cuatro, cinco Conglomerados Y te echan prácticamente De todos los medios que hay De todas las radios que hay Es difícil, ¿no? ¿Y cómo se hace entonces Para levantar medios Proletistas Disidentes, en cierto modo Con pocos recursos? ¿Por qué? Porque no hay plata Porque las grandes empresas Están vinculadas Estos medios también Entonces, ¿cómo ¿Cómo lo hacemos los periodistas? ¿Cómo hace la prensa, en cierto modo Para tener mayor voz? Bueno, esa es una gran pregunta Y una pregunta que imagino Que está dándose también Mucha gente en las propias universidades Como ¿Dónde finalmente Vaya a terminar trabajando? Si es que no hay tampoco Lugares Ahora El verdadero periodismo El de investigación Se está haciendo harto en Chile Pero De una manera muy heroica Que no es a través de los auspiciadores Porque los auspiciadores También tienen Sus modos de presionar Cuando no le gusta Alguien para que lo sacan Un poco lo que le pasó a mí también Pero donde tú Hay sitios como Se puede colaborar Como tú mismo Como ciudadano Vais pagando Vais contribuyendo Con cuatro lucas Cinco lucas mensuales Una especie de crowdfunding Y ahí está Sí, Pepe Está interferencia El desconcierto Son Bueno, la misma radio Universidad de Santiago Que ahí también hay un Un rol importante Del Estado También hay De tener estos medios Finalmente Que es el rol del Estado Tener medios pluralistas Donde no echen un periodista Porque piensa distinto Al dueño Del medio O A los grupos de interés Que ese medio defiende Eso no es pluralismo Sí, es bien complicado Además, otra cuestión interesante Emilio, espérenme Otra cuestión interesante Porque Todas las radios Y toda la televisión Ocupa un radio espectro Que es del Estado Por lo tanto Uno debía exigirle Y cuando hagamos Una nueva constitución Tenemos que hacerlo Digamos Por el bien de la libertad de expresión E exigirle a estos medios Que ocupan Un espectro De todos nosotros Porque las radios Viajan por el espacio Que todos los chilenos Y la televisión también Que tengan Periodistas Que no necesariamente Tengan que pensar Cómo la línea editorial De ese medio Que defienden No te pueden echar Pensar distinto Sí, es muy Y es una línea Muy compleja también De definir Va a ser una pelea eterna Sí, claro Pero no es nueva Y no es inédita No hay mucho La concentración De los medios No solamente en Chile Hay muchas democracias Que están Que están en eso Y están peleando por eso Y están sacando leyes Que beneficien El pluralismo Y que no se concentre En los medios Que es muy peligroso Para las democracias Eso Oye, Freddy Un poquito más actual ¿Qué te ha parecido El manejo comunicacional Del gobierno? ¿La línea que tiene Hoy día el gobierno Con todo lo que está pasando? No, no Este gobierno Está en plena decadencia Ya venía en decadencia Antes del estallido social Lo que pasa es que La gente que eligió Piñera También dentro De un Chile Muy deteriorado En lo simbólico Y en lo identitario Y en lo valórico Confunde Lo que Confunde Un pillo Con un inteligente ¿No? Y cree que Los millonarios Por el solo hecho De serlo Son buenas personas O son O le hicieron ¿Cachai? No Es inconcebible Que hayamos tenido Dos veces de presidente Un sujeto De la calidad moral Que ha demostrado este ¿No? Condenado Por la justicia Sancionado Por la superintendencia A los bioseguros Con paraísos fiscales Donde ponía su dinero No pagando Las contribuciones De una casa De veraneo En fin O sea No es la No es la probidad Que Que nosotros Le conocíamos A lo que debiera ser Por lo menos La gente que trabaja En el Estado Se va a abrir Menos a cargo Un país Oye Freddy Y al respecto Con la cantidad De condoros Que se manda Al gobierno Que todos Lo estamos viendo Constantemente Después El post estallido Inclusivamente Por revuelta ¿Qué pensáis Que van a ser Las consecuencias De esa Toma de decisión? Bueno Yo espero Que Después de toda Esta crisis No sean realmente Oportunidades Para Para darnos cuenta Que necesitamos Una sociedad distinta Yo creo que El mundo Se está dando cuenta De eso Estados Unidos Por ejemplo Tiene una temer Puebla polémica Ahora Porque Eligieron a Cepatán Bueno Sacó dos millones Y medio De votos Menos que Hillary Clinton Pero bueno Por el sistema El sistema Indirecto Claro Pero aún así Están dándose cuenta De la importancia De tener un buen líder Le pasó a los ingleses Con un Boris Johnson También A los británicos Entonces No tenían Un sistema Público De salud Importante En Estados Unidos Están pagándonos Las consecuencias Y Trump Quiere ya Abrir los negocios Abrir todo Y volver a lo que ellos Llaman normalidad Un poco lo que Quieren hacer también Aquí en China Ojo La Cámara China De Comercio También quiere abrir Los malls Y los comercios Hoy día fue El que habló Él de la Cámara De Comercio Sobelet ¿Se llama? Sobelet Creo Sobelet Lo comentamos En la radio Sacha Ahora recién En razones editoriales Poco menos Muy en la línea De Bolsonaro Como que Bueno Tiene que morirse gente Porque o se ponen de hambre O se mueren por esto Pero Hay esa gente Que dice eso Bueno Como su letra Que preguntarle Si estaría dispuesto Entonces Al que un hijo suyo O su mamá O su papá Si es que están vivos O un hermano Estén ahí trabajando En primera línea Como Quiere que trabaje la gente En un mostrador En un mall O si el mismo Está dispuesto A exponerse Como se va a exponer Esa gente Es fácil decir eso Tienen la posibilidad De hablar Claro Cuando dicen No, que pasa Que tiene que morir gente ¿Cuánta gente Tiene que morir? No sé Cien personas Tráele cien parientes Dile que elija A quien Quiere que muera A quien Hasta ahí llegan Claro Oye Oye Frey Y dentro de este mismo Espectro ¿Cómo se hace el equilibrio Gubernamental En dar una noticia mala Una noticia nefasta En cierto modo ¿Cómo equilibra ahí? ¿Dónde está el equilibrio Ahí en términos comunicacionales? ¿De qué sentido? Por ejemplo Dar una noticia Una mala noticia De parte del gobierno ¿Cómo la equilibra ahí Para que no sea mala? Digo Para que sea Medible para el público No sé Bueno Con respecto a esto De pandemia Puntualmente Hay mucho cuestionamiento De todos los gobiernos De cómo están dando Las noticias Porque Se está ocultando Mucha realidad No ocurre solamente En Chile Sino que en varias partes más Porque Los gobiernos Cada uno de los gobiernos Sobre todo Los que tienen Elecciones pronto Nosotros tenemos Una elección de constitución En octubre Si sigue esto Y el próximo año Hay de gobernadores Alcalde Y presidentes Y diputados Y en fin Por lo tanto La necesidad de mostrarse Haciendo bien las cosas Es muy importante Entonces Están tirando para atrás Y están mintiendo Derechamente Piñera mintió Con la compra De los ventiladores Que no fue así Dejó que en enero Venían comprar los ventiladores Recién en marzo Se encargaron Y ahora No siquiera van a llegar Según lo que dijo Y esto pasa también Como digo En otros países Que están tratando De mostrarse Mucho más Seguros Con lo que han hecho Que lo que realmente Ha funcionado Sí Oye Freddy Fuiste a Ovalle Cambiando un poquito El tema Fuiste a Ovalle En febrero Por ahí hicimos El contacto Contigo Y fuiste a presentar El libro La bibliografía No autorizada De los prisioneros ¿Qué tal fue eso? ¿Cómo estuvo Ovalle? ¿Cómo fue el público? Sí, es bonito Ovalle Nunca había oído Ovalle Nunca había oído Y fuimos invitados Por la Corporación Cultural Que hacen Cosas bien lindas Las Corporaciones Culturales En Regiones El trabajo de Regiones Es muy lindo Porque Mira, saludo de Panamá Teco original Saludo A Panamá Saludo Oye Y también fui con mi grupo Con Los Carreras Fuimos a tocar también allá Así que aprovechamos De conversar Sobre una banda importante Como Los Prisioneros Pero también después De tocar ahí en la plaza Tocamos con Los Carreras Así que Fue una bonita jornada Lindo Fue muy lindo Fue Siempre interesante Conocer gente nueva Sí, Ovalle Bueno, a mí también Me ha tocado ir a hacer Algunas cosas a Ovalle Y es bien interesante El público que tienen Y la pega Como tú decís Del tema cultural allá Es bien potente Tienen una pega Bien bonita Sí, claro Bueno, saludos al Pancho Que se conectó por ahí A Francisco de Ovalle Sí, hoy un amigo mío Cristian Vera Sandoval También de Wynn Ya, el de Wynn Yo soy de Wynn Saludos Saludos al Cabezón Vera Yo soy acá Bueno, somos vecinos Yo soy de Puente Alto ¿Ah, sí, ah? Sí, pues Estamos en el camino Sí, oye, mira Me tiré un amigo ¿La cuarentena o decir La cuarentena? Estoy a 20 metros A 20 metros de la cuarentena Estoy en cuarentena Sí, pero literalmente A 20 metros Oye, yo estoy a una cuadra De la cuarentena También estoy Yo a una cuadra De la cuarentena De aquí De mi casa Camino a una cuadra Y ya no estoy en cuarentena Pero aquí adentro Yo estoy a 20 metros Estoy adentro de la cuarentena A 20 metros Entonces Salí uno de estos días Y claro, no pedí el permiso Puedo salir estos 20 metros Nada, así La calle divide inmediatamente Oye, un amigo Un amigo nos hace una pregunta Dice Mientras las radios O medios En general Tengan una editorial ¿Siempre mostraron Solo una cara a la moneda? ¿Es posible comunicarse En una editorial De por medio? Bueno, lo que pasa es que Esa es la diferencia Que hay entre un periodismo serio ¿No? Y un periodismo trinchera Son dos tipos de periodismo El diario de trinchera Es un diario ideológico Que apunta básicamente A una mirada de las cosas ¿No? La segunda Por ejemplo Un diario de trinchera Pero el siglo Por ejemplo Un diario de trinchera Porque pertenece al partido comunista Y tiene una mirada Frente a las cosas En tiempos antes Antes de la dictadura Había muchos diarios De trinchera La derecha tenía La tribuna La misma segunda Por ejemplo El fortín sale después En dictadura El siglo Es más anterior Pero tenían esa línea Pero se supone Que un diario Tiene que ser objetivo Ahora la objetividad Es una mentira Para vender material Pero tienen que tratar De en sus páginas Entregar Los hechos De la manera Más plural posible O con todas las miradas Posibles Pero Se nos cortó Freud y Stock Si realmente quieren O no quieren Estamos conectados Tú estabas un poquito Cortado Creo que ahí Retomó bien Parece tu señal Yo veo perfecto Te veo perfecto Eso Solo Si complementa La respuesta Por favor No claro Hay que decir Que se diferencia El diario de trinchera Con el diario Más profesional Donde Deberían tener Todo tipo de cabida En el tratamiento De la información Y guardarse Los pensamientos Básicamente Para las líneas editoriales Pero bien sabemos Que eso No ocurre Porque Los diarios Ahora Sobre todo Cuando pertenecen A conglomerados Económicos También van A favor De esos conglomerados Económicos El Mercurio Por ejemplo Pertenece A una familia Que es determinado Pensamiento económico De un grupo De poder La tercera Pertenece A este grupo De corp Sí Corp Group Digamos que Tiene también Bancos Y otros intereses financieros Entonces Se van creando Estos tinglados Mega es de Betia Que es dueño De Falabella Y así El canal 13 Pertenece A Luxich A grupos Luxich También tiene Su interés Y así En grupos radiales Etcétera Oye Freddy Lo último Nos quedan unos minutitos Ocho o nueve minutos De lo que nosotros Ya pactamos Cuéntame un poquito De lo que estás escribiendo Yo sé que estás armando Algo de Víctor Jara ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo llegaste? Yo hice la biografía De los prisioneros Después hice la biografía De los Jaida Y quería terminar La trilogía Con Con Víctor Jara Es una idea Que tengo hace más De 10 años ¿No? Como que me va dando vuelta Dando vuelta Pero Como que sentía Que no sé por qué No sentía Que no era el momento todavía Y Después del estallido Y Dictor Jara Resurge Como un gran símbolo ¿No? Con Con el derecho De vivir en paz Y llega Roger Water Y hace un call Y lo manda para acá Bueno, malo Pero lo hace Roger Water Ustedes encuentran La figura universal Y el momento Que De rescatar Un emblema De nuestra sociología Ya Ni siquiera la política Sino que la sociología Del país Y de un Chile Que lamentablemente Perdimos Por este modelo También ¿No? Un Chile más solidario Más Más Soñador Creo que Hasta un deber Como periodístico Si me gusta la música Más encima De De rescatar Una figura así Ahora Sobre Víctor Jara Se ha escrito harto Y hay buenos libros De Víctor Jara Pero Por ejemplo Está el de la misma Joan Jara ¿No? La viuda Tiene una reseña Pero muy cercana Obviamente No era la viuda Una versión muy humana Hay otro libro Que Que rescata A Víctor Jara En su época de teatro Y toda su carrera Teatral Que es muy También Interesante De un De vellido De un De vellido Sepúlveda Me acuerdo Mucho Pero Y Y hay otras Entrevistas Que ha dado En fin En semblanza Y Hay un libro De un ruso También Que estuvo Trabajando de periodista Acá en En la UP Que también Escribió Como una semblanza De Víctor Jara Entonces Yo Como Esos grandes Cantantes Digamos Folclóricos Que recopilan Cosas como La violeta Barra Y Víctor Jara Que era un recopilador Yo traté De recopilar También Muchas cosas Que se decían Y además Entrevistas De gente Que lo conoció Y que ha muerto En este tiempo También Entrevisté A Sivikin Y murió Lamentablemente Sivikin Hace Menos de un mes Entrevisté También a Humberto Dubachelli Y murió Tres semanas Después que yo Lo entrevisté Entonces También me quedo Con esos testimonios De gente Que lo conoció Igual Superinteresante Estar Haciendo este ensamble Con información Alrededor de Víctor Jara Más como tú dices Que se transformó En un emblema Es reinteresante Porque además Es una generación Por lo menos De mi apaga Entonces Para entender ese Chile También que quedó atrás Es reinteresante Tomarlo a la vista De esto De lo que fue No Y un Chile Y un Chile De gente que quiso cambiar Que no lo dejaron Y hoy día Hoy día tenemos la caga Claro No lo dejaron Y lo boicotearon Y la CIA Puso sus lucas Y bueno Y después sabemos Lo que pasó Con el golpe Así que Por ese lado Tiene también Esa mirada Oye Freddy Lo último Hablando sobre La escena rock chilena Algunos amigos Dicen que está estancada Yo no escucho mucho rock Entonces mi pregunta Va a que responda Y por qué no escucháis Tanto rock Que la verdad Soy mucho más rapero Me gusta mucho más hip hop Y la cultura Ese tipo de música Entonces Si soy mucho más Estoy mucho más enfocado En esa música En la vida Pero por la palabra Más que nada Sí Carlos Pantera Negras Son tremendos Bueno De hecho ahora Estamos gestionando Algo con él Para entrevistar Mándale cariño A Lalo Yo lo entrevisté Me acuerdo A Lalo Cuando vivía En la Guamachuca Lo entrevisté Para el Mercurio Trabajé en el Mercurio En el 93 Teníamos la misma Con el Lalo Somos de la misma generación Y me costó convencerlo Y me costó convencerlo Porque yo era Venía al Mercurio La manera de llegar Antes En los 90 En los 90 Incluso en los 2000 Los sellos discográficos Mandaban todo Lo que se escuchaba Y lo que no se escuchaba Pero ahora con internet Y con la independencia De cada uno De escribir De componer Donde quiera Lo que quiera Hay muchas más formas De llegar A la escena del rock Yo creo que hay Harto que escuchar Y harto que encontrar También Descubrir No veo que el rock Estén tan estancados Lo que pasa Es que también Tenemos nuestros ídolos Y ya tenemos nuestros clásicos Tenemos ahí Dando vuelta Los Hypers Por ejemplo Está ahí Los Bunkers Ya son un clásico Los Bunkers Me vuelven también ahora Por ejemplo Así que hay Yo creo que hay Hay que buscar Los Carreras Porque se me lo roban Donar a la banda Lo voy a buscar Me dijeron que el guitarrista Tenía que practicar Un poco Oye Oye Freddy Porque claro O sea Hablando de los Carreras No lleváis tanto tiempo Tocando la verdad No, no, no Cinco años Debe ser Cinco años Más bien adulto No de cabro No, no Por eso te digo Que es una O sea Entendía la guitarra Y todo Pero No estaba más dedicado A entender la música Que a A interpretarla ¿No? Pero Pero Se entiende la música Se ha tocado un poco Piano Cosas así Pero Pero la guitarra es bonita Es bonito instrumento Y Y hay que meterle Perseverancia No más Cada día se va Perfeccionando más Como en todo Como el instrumento Que agarrí finalmente Sí Y en términos como mediáticos Con Instagram Con lo mismo que estamos Haciendo nosotros ahora Con esta posibilidad De poder conversar Pero además de eso Que los nuevos músicos Tienen 200 posibilidades ¿Qué te parece lo que viene? Cuando pase Cuando pase este tema El coronavirus No sé Vamos a tener 200 creaciones nuevas 500 creaciones nuevas Todos están encerrados Haciendo cosas Me imagino Ojalá que sirva de algo No Yo creo que sí Fíjate que Yo creo que Yo soy de los que creen Y lo hemos conversado Con otros entrevistados Que le he hecho Yo soy de los que creen Que esto no va a seguir igual O sea A nivel mundial Mira La audiencia hablaba En la radio Con un experto De la USACH Un climatólogo Que a raíz de esta pandemia La contaminación Aquí en Santiago Bajó 30% En estos días De 40 Que son 3 semanas recién Y en el mundo entero También se mantiene igual Sí, ha bajado Ha bajado Entonces podemos hacerlo Y ayer le di a un tuit De un economista Español Se llama Alejandro Inurrieta Alejandro Inurrieta Búscalo Bueno Y él cayó En un tuit Se le preguntaba A este economista Y decía Que la economía Está así de quebrada Porque estamos consumiendo Lo que realmente necesitamos ¿No? Y es un Tiene una profundidad tremenda Ese tuit Porque Es verdad O sea Veníamos Veníamos en un rodaje De consumismo Que Que nos hizo Que estábamos estallando Estábamos haciendo Explodar el planeta Y que además ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Y solo subiendo No había ninguna Baja Solo íbamos en la No, pues todo el mundo Hablaba del crecimiento El crecimiento económico El crecimiento económico Pero ese crecimiento económico Tiene un costo Al planeta Cuando un país Crece 7 puntos De economía La raja Es más plata y todo Pero El que paga ese costo Es el planeta finalmente ¿No? Dónde sacáis la materia prima Para eso La contaminación Que eso produce La huella de carbón Que eso produce ¿Y para qué? ¿Para tener más bienes? ¿Para qué? Entonces te metí en un rodaje O para pagar El colegio Para pagar La Isabria Para pagar La salud Para pagar esto Porque todo se ha pagado Para pagar la cuenta La luz Que te cuelan Lo que quieran Entonces te metí en una maquinaria De consumo Que finalmente Toda la plata Queda en los mismos ¿Cachai? Entonces hay un puñado De gordos De guatones Que te hacen trabajar 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 Y reventar al planeta Para que ellos puedan Tener más plata ¿Cachai? Entonces ojalá que eso Termine de buena manera Oye Freddy Dos cosas Las dos últimas Preguntas Una Que nos recomendía Alguna banda de rock Para escuchar Y Chuta ya ¿Y cuál es tu banda sonora Ahora en el confinamiento? ¿Qué estás escuchando? A ver Yo les recomiendo Que escuche una banda Que se llama Blues Pills Blues Pills Pastillas azules O pastillas de tristeza Depende de la traducción Es como el chiste Mira La cantante es sueca El guitarrista es francés Y el bajo y batería Son estonías De Blues Pills Maravilloso Y estoy rescatando También bandas antiguas Donde tu Mountain Una banda De principios de los 70 Que es fenomenal O Humble Pie También Que es la banda Donde comenzó Peter Frampton Humble Pie Y Mountain De los clásicos Para nombrar Los típicos Y de ahora Póngale ojo A Blues Pills Bueno Rival Sons También Una banda Está más consagrada Pero muy buena Clarica Junior También es muy interesante Hay banda Spotify Te tira Grupo así Muy bueno El algoritmo El algoritmo Te hace puro cariño El mejor amigo Hoy día El algoritmo Sí Porque te tira Todo lo relacionado Oye Freddy Estamos en la hora En la media hora Que nos diste Te pasaste Muchas gracias Saludos a todos Los que se creen A Michelex6 Que te va a estar viendo Acá también Gracias a todos El amigo Teco Que hablaba de Panamá Dice que él Trabajó contigo Nos cuenta que Trabajó contigo En calle 7 Ah sí Ah mira Él era el encargado De hacer todos los juegos Todos los Seguramente Si lo veo Los gachos Te mandan saludos El teco Así que Freddy te pasaste Por esta media hora de conversar También ahí Primo Ayer tu amigo Hoy conectado Oye Freddy te pasaste Ya loco Chao Muchas gracias Que estés bien Estamos la habla Hasta luego Cuídense todos Al cierrense si puede Chao Chao gracias Chao chao Bueno esa fue la media hora Con Freddy Stock Super bien Mucha buena onda Y mucho cariño Mañana 19 horas Con Chamagol González De Colo Colo Vamos a hablar un poquito De fútbol ahí Así que Sean todos bienvenidos A ayudar a pasar el flyer La información A etiquetar Veamos que tal viene ¿Quién nos pide ahí Transmitir? María Valderrama Nos pide transmitir Con nosotros Pero no la vamos a aceptar Así que era Saludos a todos cabros Muchas gracias Cristian Cristian dice que Bueno podríamos hablar contigo De buceo Porque podría ser Un tema entretenido Eso de buceo Nos quedan minutos Si son las 8 a 1 El programa dura media hora Y con el profesor más Solamente le damos Un poquito más de tiempo Se está bajando la gente Así que muchas gracias Walter Saludos Walter dice que no Cristian Atlético de Esparta Saludos Nada pues Muchas gracias cabros Que estén bien Que tengan muy buena tarde Encierre si se puede Adiós Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video